Compañera televidente, yo los saludo desde un restaurante muy especial, Piqueo, acá en el poblado y con un tema demasiado novedoso porque este mes de mayo llega cargado de muchos proyectos y aquí tengo la chef encargada, Eli Trujillo. Eli, bienvenida. Y bueno, contemos un poquitico de eso de Cocinando por los Sueños y cómo llega en el mes de mayo estas recetas tan exquisitas. Bueno, Anne, primero mil gracias por la invitación. En el mes de mayo queremos recrear todos estos platos y apoyar esta región tan linda que es el suroeste antioqueño dándole también este apoyo, valga la redundancia, a una fundación que se llama Sueños por Colombia. Sueños por Colombia trabaja con toda esta población tan dejada y abandonada del suroeste antioqueño. Entonces, cogimos toda la pesca que tiene el restaurante Piqueo que es tan espectacular y cogimos los cítricos y el café del suroeste antioqueño. Y así Eli Trujillo, el suroeste antioqueño, Sueños por Colombia y Piqueo hicieron esta alianza y creamos una espectacular cena o momentos para que ustedes vengan y prueben. Eli, estás invitando a la gente. Entonces, ¿en qué fechas vamos a poder venir a disfrutar de esto? ¿Y en qué lugar? Digamos el lugar también para que la gente se sitúe y también venga y aproveche. Bueno, ustedes pueden venir desde el 2 de mayo hasta finales de mayo, comida y cena, cualquier momento, y pueden pedir todos nuestros platos. Recuerden, pueden pedir los platos por separados. Tenemos cuatro platos que consta de dos entradas, un fuerte y un postre que está espectacular. No tienen que pedir el menú completo para que recuerden esto, pueden pedir todo por separado. Eliana, muchísimas gracias. Con esta invitación yo me despido. Esto es un viaje realmente en un paladar delicioso en el suroeste, como lo decíamos, y qué bueno apoyar lo local, esos sabores que tenemos nosotros, y además desde la pesca, que es un pescado delicioso, y qué bueno de la mano de Eli. Y muchísimas gracias. Bueno, yo los debo y la invitación es esa, a venir a conocer. Y bueno, aprovechemos que es mayo y el mes de la mamá para que la traigan y disfruten de todos estos platos.